Pablo César Solari, delantero argentino de 19 años proveniente de talleres, es el nuevo refuerzo de Colo Colo de cara a la segunda rueda. El jugador llegará hasta enero de 2021 con la opción de extender hasta diciembre, además una opción de compra por el 50% del pase. El futbolista será inscrito como juvenil por el que no tendrá que usar un cubo de extranjero para llegar a Macul. De esta forma los salvos comienzan a reforzarse, con la ilusión de salir del fondo de la tabla. Tras el polémico partido entre Cobreloa y Deportes Valdivia, la primera sala del Tribunal de Disciplina resolvió que no hubo falta del elenco del sur, por lo que el duelo entre ambos deberá ser reprogramado. Cabe recordar que el torreón no se presentó a jugar luego de que varios de sus miembros del plantel dieran positivo por COVID-19, y al no tener la autorización sanitaria no pudieron viajar. En lo que respecta, el tribunal considera que no se configura ninguna causal que conlleve la imposición de alguna sanción al club de Deportes Valdivia. De esta forma, el duelo deberá ser reprogramado y deja sin ninguna sanción económica y deportiva al torreón, a pesar de que los luinos esperaban que se les dieran los tres puntos. La Universidad de Chile cayó 1-0 ante Unión Láclera por un penal cobrado en el minuto 90, que Nicolás Stefanelli tradujo en gol. Fernando Deportes se enfureció por la decisión arbitral, que terminó con una fuerte discusión con su compañero Gonzalo Espinoza. En conferencia de prensa, el guardameta señaló lo siguiente en cuanto a la situación. Sí, más que nada hoy también quise estar para aclarar la situación, para no darle tanta vuelta al tema, porque si bien son cosas que pasan en el fútbol, pero aclarar que la relación con Gonzalo no cambia para nada, porque los dos estamos detrás de un mismo objetivo. Aclaro también que en ningún momento le falté el respeto al árbitro, pero mis compañeros estuvieron muy bien al intentar sacarme. Yo se lo agradecí a ellos ayer cuando tuvimos la charla, y para aclarar el tema, le agradecí la intención que tuvieron, porque es normal que cuando un compañero, en este caso yo, estaba muy nervioso, los otros intenten sacarme. La reacción mía no fue de la mejor, pero de todos aprendes, saco un aprendizaje de esto, y también queda claro que esto no afecta al grupo para nada, porque somos un grupo sano, somos un grupo que todos nos llevamos bien, por eso también que se aclaró y se solucionó el tema rápidamente. César Pinares por fin fue presentado oficialmente, y contó en conferencia de prensa por qué eligió a Gremio como su nuevo club. El escoger Gremio es por toda la trayectoria que tiene el club, por lo importante que es en América, todos los títulos que ha conseguido es una motivación para mí, para poder venir a este lindo desafío, y poder conseguir cosas con el club, cosas importantes, y es un placer para mí estar en un club así de grande. Así que mi experiencia acá, voy a trabajar duro para poder sacar lo mejor de mí, y poder aportar mi granito de arena al equipo. Jean Bocellour se refirió a la determinación que lo motivó a retornar a la selección, pese a que había anunciado hace unos meses atrás que se retiraba por completo de la roja, y en conversación con la magia azul, manifestó que una segunda conversación con Reinaldo Rueda fue clave, para que cambiara de opinión, indicando lo siguiente. Esto varió en el último mes, porque creo que él se enfocó en otro lado, no desde la parte futbolística, si bien dijo que mi servicio futbolístico, él sentía que aún podían ser necesarios, principalmente me hizo tener sentido de responsabilidad con este proceso de transición que vive la selección, con este proceso en donde los grandes tenemos algo que decir, tenemos un camino que mostrar para los más jóvenes, y me invitó a no, diciendo a lo mejor no palabras que no me las dijo, pero me invitó a no ser egoísta con eso, con eso que tenía todo y a entregar, y me invitó también a sufrir con ello, estaba tan feliz en la casa que me dijo, ¿sabéis qué? Ven a sufrir con nosotros. Así también Bocellour se refirió a Recambio, enfatizando que se viene forjando de una buena forma y que hay talento en Chile, pero eso sí recalcó que a los jóvenes les falta ese plus de competitividad. Yo sentía que con la sola presencia de nosotros inhibíamos a veces la aparición de estos nuevos talentos, no es que la inhibiéramos con reprimenda para los demás o con ese concepto malentendido de cabrones, sino que a veces inhibe porque nosotros tenemos un gen que es demasiado competitivo, y eso a veces sobrepasa a los talentos, no quiere decir que seamos mejores, quiere decir que somos mucho más competitivos y eso cuesta mucho que se pierda, entonces ahí hay una dificultad yo creo en los nuevos talentos que tienen que imponerse, imponerse aún estando en los más grandes. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir, y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News. Fútbol CL News.